No somos iguales, pero nuestros sentimientos son reales Aunque todos los días peleamos a ver quién gane Yo te quiero, tú me quieres, es lo que vale, es lo que vale Pero hay momentos en los que peleamos sin argumentos Teniendo que luchar en contra el viento Yo creo que el amor se trata de esto Dice que quiere de mis besos Y yo me pongo loca con su boca Siempre que nos peleamos hay un regreso Y no paramos de pensar en eso Y ella es que pide mis besos Y yo me pongo loca con su boca Siempre que nos peleamos hay un regreso Y no paramos de pensar en eso Somos distintos al resto Dice si nos vemos No creo que me digas que no Dice que quiere de mis besos Y yo me pongo loca con su boca Siempre que nos peleamos hay un regreso Y no paramos de pensar en eso Y no paramos de pensar en eso Siempre peleando por todo Siempre peleando por todo Dices que te controlo Pero siempre me extrañas Cuando tú estás solo Tengo la cura de esto Y solo hay un modo Con un beso en la boca Pero luego yo te llamo Pa' decirte que te quiero ¿Qué te parece si nos vemos? No creo que me digas que no Dice que quiere de mis besos Y yo me pongo loca con su boca Siempre que nos peleamos hay un regreso Y no paramos de pensar en eso Y ella es que pide mis besos Y yo me pongo loca con su boca Siempre que nos peleamos hay un regreso Y no paramos de pensar en eso Y-T-T-M Dancer Suárez